Bueno, como os decía, os doy las gracias por estar aquí en este seminario de presentación de la tercera edición de la especialización Income Trader. Durará unos 60 minutos, ¿vale? Y ahora os contaremos los puntos de la presentación. Bueno, durante la misma, si vais teniendo alguna duda o tenéis alguna pregunta o comentario, tenéis ahí una zona, ¿vale? Tenéis ahí una especie de flechita donde si la activáis os abre un panel que podéis poner vuestras preguntas, ¿vale? Es anónimo, por tanto nadie puede ver la pregunta por si alguno tiene reparos en hacerla, ¿vale? Así que preguntad todo lo que queráis. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, vamos a ver, hay dos partes. Una primera parte que la explicaré yo ahora mismo, que es la revisión de las dos ediciones pasadas. Esta especialización la comenzamos en septiembre y, bueno, en esta primera parte vamos a explicar cómo ha ido en estas dos ediciones pasadas, los resultados, comentarios de algunos alumnos y, bueno, para que veáis qué opinan, ¿no? Otros compañeros que ya han pasado por ella. Luego esta segunda parte la dará el tutor responsable de la especialización, que es Jesús, ¿vale? Que mostrará sus resultados que ha seguido en directo porque una de las cosas que tiene esta especialización es que Jesús tiene un porfolio real donde va haciendo seguimiento de sus operaciones a través del campus. Y luego también veremos una parte educativa, bueno, que ya os mostrará Jesús. Y por último, para terminar, os explicaremos las novedades de esta tercera edición, ¿vale? que comienza el 7 de junio y os vamos a explicar, pues, cómo, bueno, qué tiene y qué hacer para entrar en ella. Bueno, para los que sois nuevos, ya sea en la escuela o no conocíais antes adopciones, ni conocíais este programa de especialización, tenemos un campus, una zona libre de acceso gratuito, ¿vale? donde hay bastante información, para entrar a ella, a través de la página principal, que es www.sarocciones.com Aquí tenéis una zona para entrar, donde ponéis vuestros datos y accedéis a una zona, digamos, privada, ¿no? Un campus privado que tiene dos partes, una zona para alumnos y otra zona común, ¿vale? Bueno, pues, en esta zona común aquí tenéis bastante información, pero lo que vamos a ver hoy es la especialización Income Trader y aquí tenéis un apartado donde tenéis artículos, tenéis también un e-book para aquellos que estéis empezando con la venta de opciones y, bueno, y esa información de utilidad. Aquí dentro de la zona de introducción al Income Trading tenéis un e-book, ¿vale? con conceptos sobre la venta de opciones y luego tenéis webinars que hicimos en anteriores ocasiones, ¿vale? en las dos ediciones pasadas donde, bueno, aunque nos repetimos en algunas cosas, es bueno que lo veáis para los que estéis empezando porque hay conceptos formativos interesantes. Bien, ¿qué tenemos de las dos pasadas ediciones? Bueno, pues, esto es un resumen de las clases que hay. Hay una zona teórica y una zona práctica. La zona teórica está formada de ocho sesiones con una zona práctica de diez sesiones y luego se han ido haciendo workshops en directo. Todos los jueves tenemos hora, hora y media de conexión en directo donde se analizan dudas, se repasa el mercado, las posiciones que hay abiertas. De momento hay quince grabaciones. Todo esto se queda grabado. Ahora veremos una imagen del campus por dentro para que veáis cómo es. En resumen, más de cuarenta horas de grabación llevamos hasta ahora en esta especialización. Además, hay dentro del campus todo el material que se va viendo en las clases, plantillas de trabajo que Jesús utiliza en su operativa y luego una serie de foros y tutorías para resolver dudas, además de ir siguiendo las operaciones que va haciendo Jesús en directo. Para que tengáis una visión gráfica de esto que os hablo, si nos vamos aquí dentro del campus podemos ver cómo está estructurada la zona de la especialización por dentro. Esto es lo que os digo, una zona de clases teóricas, digamos el programa teórico, luego tiene una zona de clases prácticas la zona de material didáctico con las plantillas y todo el contenido descargable y luego los trading workshops. Los trading workshops son esas conexiones que se hacen todos los jueves a las ocho y media de forma que se van grabando, aquí veis las diferentes fechas, de forma que esto se va haciendo aquí una base de datos de todas las clases. Con lo cual, uno que empieza ahora tiene a su disposición todo el material de ediciones pasadas. Y aquí una serie de foros generales y zonetudias para resolución de dudas y el repaso de ese porfolio en tiempo real. Rubén pregunta si esta zona es para los estudiantes. Sí, esa zona que acabáis de ver, esta es la zona privada para los estudiantes. Entonces, aquí en la zona pública, que es lo que os decía antes, aquí hay una zona que se llama introducción. Estas zonas que tienen este símbolo son zonas de acceso libre, que aquí si entráis, pues aquí tenéis vídeos y tenéis también, tenéis por ejemplo un ebook, una serie de artículos y también tenéis unos vídeos de introducción. Bueno, esta es una imagen de una encuesta anónima que hacemos a los alumnos cuando van terminando la especialización o ya bastante avanzada y este es el resultado de la primera y de la segunda. Entonces, veis que preguntamos cuál es la valoración del programa, el 100% está entre buena o muy buena y esta es de la edición 1 y esta es de la edición 2. Entonces, lo bueno de esta edición con las novedades que incorporamos en el inicio de la segunda edición hemos mejorado bastante y bueno, los alumnos han quedado, digamos, el resultado global ha sido más satisfactorio que la primera por esas medidas y creo que con las medidas que vamos a aportar ahora en la tercera vamos a mejorar también este número. En la encuesta también, el 100% de alumnos recomendaría en el programa algún amigo y bueno, y algunos comentarios, hay muchos, pero bueno, he querido aquí destacar algunos básicamente hay, bueno, lo que explica el profesor es una pieza clave, Jesús en este caso y bueno, la gente está bastante contenta en cómo explica, cómo bueno, de hecho él se dedica a la formación, por tanto tiene mucha facilidad para transmitir conocimientos también el seguimiento de posiciones en mercado a tiempo real es algo muy valorado y bueno, y en general pues el sistema de trading con Iron Condors y sus ajustes pues que es lo más importante de la especialización. Bueno, tengo aquí una pregunta antes de comenzar la siguiente fase Rubén pregunta si los códigos de 3D Station que ofrecen están actualizados son válidos Sí, eso al final de esta clase este tipo de preguntas me las podéis hacer a mí directamente pero sí, los códigos que hay en el archivo están actualizados bien, ahora mismo pasamos a la parte técnica de la presentación le voy a pasar los los mandos a Jesús para que active su pantalla Hola, me confirmáis que veis mi pantalla tiene la agenda ahora mismo y me escucháis sin problemas Bueno, pues vamos con el apartado segundo y el apartado tercero yo espero en 25 minutos como mucho tener los dos apartados cubiertos la idea en el apartado segundo es ver resultados de la operativa real una de las piezas clave de la especialización es que vamos metiendo posiciones en real y la vamos operando en real también lo hacemos en en paper y bueno en la operativa real hemos tenido por supuesto Iron Condor que es la parte central de la de la especialización en la segunda edición de la especialización empecé a introducir Butterflies en esa operativa real también ha habido Butterflies y tanto en la primera edición como en la segunda pues se ven coberturas de volatilidad pues en esa operativa real pues también hay Spread que han sido coberturas por decirlo de alguna forma entonces lo he organizado por meses pues veremos que estuvimos haciendo en el campus en enero en febrero en marzo abril mayo y que es lo que hay ahora mismo muchas veces lo enfoco también a atender peticiones de los alumnos y y también aunque sean en real tienen una perspectiva docente ahora veremos todo ello y luego pues en en los tres webinars que hay grabados ya que podéis consultar en en el campus con estar registrado los podéis hacer a esos webinars pues siempre hay un hay algún concepto igual que el webinar de lanzamiento de la segunda edición estuvimos hablando de cómo se gestionaba un un Iron Condor en un mercado complejo bueno pues hoy he querido añadir algo de de información desde el punto de vista puramente educativo buscando un poco qué es lo más importante operando con opciones ¿vale? y luego bueno Sergio os comentará ¿vale? en la tercera las novedades en esa tercera edición ¿vale? nos vamos con los resultados de la operativa real ¿vale? voy comentando vais a ver que los enfoques son muy distintos ¿de acuerdo? me gusta que los alumnos vean distintas formas de de entender las posiciones de entender el porfolio de entender las coberturas y que lo vean con ejemplos esto es lo que estuvimos haciendo en enero de 2012 en el campus ¿de acuerdo? tuve abiertas posiciones con Iron Condors varias Iron Condors en el Spyder y en el IWM ¿vale? normalmente yo prefiero operar los índices o sea a mí el el índice que más me gusta para operar es el Russell suelo operar sin problemas el SPX y el y el NDX también lo lo opero pero bueno por ejemplo en la en la primera especialización los alumnos comentaban de operar también con el Spyder con ETFs las primeras pasos cuando uno opera por su cuenta es mejor que sean con ETFs hasta que vas cogiendo cierta soltura y cierta dinámica pues bueno en enero exclusivamente estuve operando ETFs también cubrí la volatilidad en concreto en enero estuvimos cubriendo la volatilidad mediante posiciones largas en el VIX y aquí lo resalto en azul en la en la slide de acuerdo estuvimos haciendo una gestión como porfolio de acuerdo hay dos tipos de gestiones que veis en la especialización gestionarlo como un porfolio o gestionarlo como una posición cuando hablo de gestionar como un porfolio quiere decir que puedo tener 3, 4, 5, 6, 7 a lo mejor posiciones abiertas en distintos subyacentes pero los gestiono de una forma unificada en base por ejemplo al gráfico de riesgo en base a las griegas y las decisiones se toman como porfolio de forma global la cobertura también es global la cobertura de volatilidad pues también lo hacemos globalmente por todo el porfolio bueno pues en enero decidimos operarlo como porfolio por supuesto que voy mirando cada una de las posiciones que forma parte del porfolio pero normalmente la decisión la tomo a nivel de porfolio o sea si una posición empieza a estar comprometida y el porfolio lo veo bien pues no hago no hago nada y si el porfolio lo empiezo a ver comprometido echo un vistazo a cada una de las posiciones y es posible que ajustando una posición el porfolio quede quede válido o quede a gusto con cómo está el porfolio pero es uno de los dos estilos que se ven en la en la especialización el rendimiento neto en ese vencimiento de enero fue de un 11,90% ahí están incluidas todas las comisiones de acuerdo de hecho entre paréntesis siempre vais a ver el beneficio bruto para que tengáis una referencia del impacto que suponen las comisiones en este estilo de trading bueno es un 14,57% bruto un 11,90% neto vale normalmente son datos típicos de un mes bueno de acuerdo en el webinar del lanzamiento de la segunda especialización hay un hay un foco sobre lo que es un mes bueno en la especialización y lo que es un mes malo con porcentajes comisiones rendimientos y demás pues cuadra más o menos con los datos que se ven en esa en esa sesión y lo califico como un vencimiento ideal para el trading de delta neutral la verdad es que enero fue un mes tranquilo donde el beneficio se hacía con con facilidad vale y fue de esos meses donde donde da gusto operar estás tranquilo estás relajado las cosas salen de acuerdo los ajustes son mínimos a veces ni ajustas la posición y bueno pues son vencimientos ideales de los que puedes tener vale unos cuantos en el en el año de acuerdo y bueno por último la cobertura volatilidad esa cobertura en el VIX era el porfolio entero no era por posición de acuerdo bueno pues estos fueron los resultados de la operativa en enero de acuerdo nos vamos para febrero febrero fue de los meses más relajados de acuerdo no tuve posiciones en ese vencimiento de acuerdo concuerda un poco con el fin de la primera edición que acababa el 26 de enero la segunda especialización empezaba primeros de febrero y bueno pues no hay no hay posiciones no tuve operativa en febrero así que un un 0% bueno aproveché ese mes para ir iniciando a a la nueva gente que se iba incorporando a la a la especialización y en marzo volvimos volvimos a la carga en marzo otra vez con posiciones básicamente todo Iron Condors sigo con el Spyder sigo con el IWM son los ETFs del SPX y del Russell son todo operaciones al siguiente mes de vencimiento más o menos las suelo abrir con 35 40 días en ese entorno y aquí cambio el cambio el chip de acuerdo aquí ya no me interesa gestionarlo como porfolio quiero que se vea otro tipo de gestión ya que lo hacemos es gestionarlo como posición el Spyder es una posición se gestiona unilateralmente las decisiones del Spyder se toman contra el Spyder las coberturas de volatilidad se toman contra la posición también tengo posiciones en el IWM otra posición distinta gestionada independientemente sus decisiones se toman de forma independiente sus coberturas de volatilidad se toman de manera independiente y es intentar gestionar pues 3, 4, 5 posiciones cada uno será capaz de gestionar más o menos posiciones concurrentes pero se gestionan como si fueran posiciones independientes es la otra forma de gestionar un porfolio en enero ya vimos la gestión como porfolio en marzo en marzo quería ver la gestión como posición de hecho las coberturas de volatilidades pues en un subyacente lo trabajo con calendars y en otro subyacente lo trabajo con doble calendar inicialmente son meses enero, febrero y marzo donde la volatilidad es baja y las iron condors se benefician de bajadas de volatilidad estando la volatilidad baja que baje mucho más no es razonable entonces esa posible subida de volatilidad la cubro con calendars y doble calendars y el rendimiento neto pues depende en un en un subyacente es negativo si os fijáis es un menos 2,38% recuerdo que esta posición sale en beneficio ahí tenéis que sale con un 5,09 bruto pero es una posición con 8 ajustes ¿de acuerdo? en 43 días con bastante movimiento para arriba y para abajo ajustando y el mercado dándose la vuelta también recuerdo un ejercicio que puse ahí a los alumnos en el cuarto en el quinto ajuste sobre si cerraba la posición con el 0% o con ligeros beneficios o seguíamos trabajando la dos semanas más ¿de acuerdo? yo quería cerrarla aposté por cerrarla y al final decidimos seguir con la posición y bueno pues la verdad es que estuvimos trabajando 15 días más sin conseguir meter la posición en positivo a nivel neto de estos meses vamos a tener también algún mes donde tenemos algún trade en negativo ¿vale? el rendimiento neto de la otra posición fue un 8,96 en 12 días la verdad es que el sistema va metiendo posiciones semanalmente hay una gestión de riesgo que nos indica si esa semana tenemos que meter o no posición pues bueno la posición del IWM pues fue fue idílico porque lo metimos en un periodo donde la volatilidad acompañó el precio acompañó y en 12 días hicimos el beneficio objetivo ¿de acuerdo? pues bueno lo importante es que vamos metiendo posiciones cada semana si la gestión de riesgo lo permite eso nos permite diversificar en capital nos permite diversificar en volatilidad al trabajar con subyacentes distintos vamos diversificando también un poco nuestro nuestro porfolio pues bueno es perfectamente posible que en el mismo mes ¿vale? pues tenga rendimientos de ese estilo y lo que decía la cobertura de la volatilidad pues fue a nivel posicional ¿vale? con esto en enero usamos un estilo que era gestión global del porfolio coberturas globales de volatilidad en marzo usamos otro estilo totalmente opuesto que es gestión del porfolio a nivel posicional coberturas a nivel posicional y bueno los resultados fueron positivos ¿vale? y el alumno pues viene obtiene la visión doble como se hace gestionándolo como porfolio como se hace gestionándolo como posición ninguno de los dos métodos es bueno ni malo ¿de acuerdo? cada alumno cuando vaya aprendiendo cuando vaya haciendo sus primeras operaciones en paper cuando vaya haciendo sus primeras operaciones con poco capital en real de forma gradual como se explica en la especialización pues irá sintiendo cómodo de una forma o de otra ¿vale? hay gente que se encuentra muy cómodo trabajando a nivel posición y gestionando dos o tres iron condors no quiere gestionar más cuando ya tiene a lo mejor cuatro o cinco iron condors en la cabeza pues se satura y decide bueno pues vamos a gestionar cada posición unilateralmente y vamos a gestionar con mucho tres posiciones es perfectamente válido para ser rentable en el mercado hay otro tipo de alumnos con más capacidad o con otro enfoque distinto que es capaz de mantener cinco, seis o siete posiciones concurrentes ¿de acuerdo? en distintos subyacentes y fenomenal también y hay gente que también se siente más cómodo gestionando todo como una unidad aunque sea esa unidad tenga un porcentaje de el spider un porcentaje de posiciones en el IWM otro porcentaje de posiciones en el en el petróleo o en el oro o en lo que sea la cuestión en la especialización es mostrar varios enfoques y que cada alumno en su proceso de evolución como trader income pues vaya moviéndose al método y al estilo que más que más cómodo le resulte ¿de acuerdo? en abril seguimos con la operativa sigo con posiciones con Iron Condors Iron Condors hago siempre es el el spread core por decirlo de alguna forma el spread principal de la de la operativa y empezamos con Butterflies ¿de acuerdo? ¿por qué metemos Butterflies? la primera edición que fue de septiembre a enero mostré toda la operativa con Iron Condors esas 18 sesiones son todo con Iron Condors en la segunda edición la que va de febrero hasta la próxima semana ¿de acuerdo? hemos estado trabajando con Butterflies he intentado introducir en estos cuatro meses de esa segunda edición pues un nuevo un nuevo spread en concreto es la Butterfly no lo hago al mismo nivel que las Iron Condors ¿de acuerdo? porque el spread central es la Iron Condor pero considero que trabajar con Butterflies es interesante y aporta otra visión a lo que es la operativa y estos cuatro meses pues hemos dedicado tiempo a trabajar esa Scaling Butterfly es una posición que empieza con una Iron Butterfly y a medida que va moviéndose el precio pues va evolucionando ¿de acuerdo? bueno pues febrero y marzo estuvimos viendo contenido teórico y y en la plataforma de backtesting sobre la Scaling Butterfly y en abril nos metimos a operarla con el con el mercado también decidimos cubrir la volatilidad en abril con calendars y doble calendars y también tuve doble posición en el VIX de hecho tuve una posición de corto plazo que duró dos días y lo tenéis publicado en el blog de Rankia y una medio plazo que venía trabajándola desde desde el 9 de noviembre en esa posición y bueno pues fue un mes positivo el rendimiento neto de la Iron Condor pues 2,95% la ajusté bastantes veces también el rendimiento neto de la Scaling Butterfly también con bastantes ajustes pues un 1,46% recordad que entre paréntesis tenéis los los beneficios brutos para que evaluéis el impacto de las comisiones y luego las posiciones que usé en el VIX pues la de corto plazo que era de dos días y tenéis el detalle en Rankia pues un 10,49% y la posición de medio plazo que era en el VIX desde el 9 de noviembre pues hizo un 99,5% en 160 días de acuerdo eso fueron los resultados de la de la operativa en abril de acuerdo nos vamos para para mayo en mayo pues bueno ya en mayo hemos estado evolucionando la la especialización hemos estado haciendo nuevos ejercicios en concreto hemos planteado algún ejercicio donde doy yo una posición o una señal de acuerdo de apertura los alumnos tienen que gestionar esa posición por su cuenta por decirlo de alguna forma y una semana antes del vencimiento de junio pues nos veremos las caras en una sesión ¿vale? veremos como esa posición inicial ha sido gestionada por cada uno de los alumnos ¿vale? corregiremos errores si toca y y eso por ejemplo de las novedades para esta tercera edición en esta tercera edición todos los meses lanzaré una posición que lanzo en real os facilitaré los strikes los precios de acuerdo el subyacente cada alumno lo gestionará por su cuenta en función de de lo que haya aprendido en la especialización y la semana antes del vencimiento dedicaremos la sesión de los jueves a validar esa esa operativa ¿de acuerdo? es una propuesta que han que han hecho los alumnos y me ha parecido una propuesta excelente y bueno pues ahí vamos esa posición por ejemplo que es la única de mayo pues ha hecho un 17,56 neto en en 38 días es una posición que he llevado hasta hasta expiración buscando maximizar rendimiento si nos vamos para la operativa en junio pues esta operativa de junio también surge de propuestas de los alumnos de acuerdo buscamos desde esas opciones evolucionar de acuerdo en la especialización y y atender un poco a las propuestas que generan valor por parte de los de los alumnos entonces algo que demandabais era que trabajara nuevos subyacentes o sea yo estoy muy acostumbrado a trabajar índices trabajar ETFs sobre índices no me cuesta porque más o menos tengo controlado el índice la volatilidad lo que va haciendo y trabajar con el Russell y ponerme a trabajar con el IWM pues no no me preocupa mucho pero hay gente con inquietudes en el campus hay gente que quiere operar el oro los bonos el petróleo el gas de acuerdo el euro a mi no son subyacentes que me resulten cómodos de hecho este mes de junio he abierto posiciones en el en el Dow Jones en el IWM en el Spider que son los los tradicionales y tengo posiciones abiertas en el oro en el TLT en los bonos y en el petróleo de hecho por ejemplo bonos y petróleo es la primera vez que los que los opero y lo que estamos haciendo es testeando la operativa con Iron Condor en estas en estos subyacentes de acuerdo pues bueno en junio iremos viendo como va alucinando todo ello y iremos monitorizando el resultado de todo ello bueno aquí supongo que en los índices el rendimiento será mucho mejor al ser subyacentes conocidos y en las commodities pues me costará un poco más hacerme con ello porque implica estudiar a fondo cada uno de los subyacentes vale pero por ejemplo están todas en positivo hoy en día menos los bonos el teletest anda en negativo de acuerdo también los alumnos comentaron eso que he puesto ahí de porfolio 10.000k o 10k vale pues propuesta de los alumnos de intentar simular que estamos gestionando un porfolio de 10.000 dólares pues como nos plantearíamos la operativa con un porfolio de 10.000 dólares bueno pues por ejemplo ahí vemos conceptos de ir diversificando en distintos subyacentes como ir abriendo posiciones como ir añadiendo capital a la a la operativa vale los objetivos a nivel en el tiempo del vencimiento que tenemos que ir haciendo etcétera etcétera bueno pues la idea es todas estas propuestas que generan valor a la especialización pues atenderlas un poco e ir evolucionando un poco con los alumnos también de hecho en esta tercera especialización que empieza el 7 de junio dedicaré tiempo a esto del porfolio 10.000 vale a ir trabajando posiciones en distintos subyacentes seguramente en el próximo vencimiento también meta el euro dólar y algún y algún emergente y empezaremos a trabajar con las calendars más a fondo con los time spread trabajaremos con calendars y dobles diagonales para poder ir añadiendo conocimientos a nuestros ajustes de acuerdo ir incrementando la profundidad del arsenal que tenemos para poder ajustar posiciones problemáticas y poder ir mejorando como como traders esa es un poco la la idea no sé si de esta parte de resultados de la operativa real tenéis alguna duda si hay dudas las podéis poner en el en el las cuestiones en el foro y las voy contestando y si no hay dudas pues podemos ir a la parte más de educación que es esa tercera parte o podemos hacer todo ahí al final hay dudas sobre la parte de la operativa real Sergio la gestión posicional está registrada en los workshops en la gestión posicional si no está registrado en los workshops está registrado también en los foros de acuerdo la posicional es esta en los foros hay comentarios de toda la posición de toda ella de acuerdo creo que estaban como Iron Condor número 1 y Iron Condor número 2 de acuerdo y en alguna sesión de los trading workshops de los jueves se ha grabado vale porque las posiciones se abrían los jueves se generaba la documentación del plan de trading los jueves normalmente a los 15 días dedicaba un rato de la sesión de los jueves a hacer el seguimiento hemos hecho seguimiento de las posiciones y documentándolo en un pdf así que lo vas a tener en los foros en pdf vale con el plan de trading y el control y repartido en distintos trading workshops Sergio Felipe ¿cuánto dura el curso? bueno eso es más luego de Sergio en la parte de Sergio pero la especialización dura 4 meses y puedes ir renovando otros 4 meses o por años para ir siguiendo atendiendo a los workshops y trabajando pero todo lo que es tema de logístico comercial precios duraciones mejor para Sergio al final ok Rubén si las posiciones son neutrales pérdidas beneficios la rentabilidad de donde provienen los iron condors bueno la rentabilidad en los iron condors suele provenir de que el paso del tiempo de acuerdo a medida que va pasando el tiempo la posición se va haciendo positiva de acuerdo si hay volatilidad la iron condor dura menos porque le viene muy bien las bajadas de volatilidad y que el precio no se vaya de muchos strikes por ejemplo la última posición vale esta de de mayo tenía los strikes en 122 y 124 las puts y en 146 y 148 las calls de acuerdo si te fijas de 124 a 146 son 12 puntos de acuerdo pues bueno pues el el rango lateral con el que ha estado trabajando el el spider en estos 38 días pues ha permitido salir con el con el máximo beneficio pero normalmente el iron condor se beneficia de movimientos laterales bajada de volatilidad y paso del tiempo de acuerdo a ver alguna pregunta más ok todas ellas contestadas vale bueno luego si surge alguna pregunta más después de la parte educativa pues lo vamos lo vamos viendo vale bueno qué es lo más importante operando con opciones aquí cambiamos el chip de acuerdo ya no hablamos de iron condo ni siquiera he cogido otro spread que también me encanta trabajar y la idea es un poco en qué tenemos que fijarnos qué es lo importante y cuál es la paja lo que da igual bueno empezamos lo he querido hacer un poco diferente no he querido hacer la explicación típica de este spread se llama tal y demás ese es un spread capturado esta mañana de acuerdo no esta mañana no el domingo por la tarde es un spread posicionado en el spx de acuerdo y bueno lo que me gustaría es haceros una pregunta vale qué posición estamos hablando alguno sabe de qué spread estamos hablando cómo se llama ese spread seguro que hay muchos conocidos por aquí de acuerdo que me podrían dar un nombre para ese spread que estáis viendo arriba tenéis el gráfico del riesgo para lo que no conocéis un poco la plataforma toda esta parte de aquí a ver si me deja resaltar toda esta parte de aquí es la parte del riesgo de acuerdo aquí tenéis las griegas por si a alguno le interesan las griegas de acuerdo esto es de qué se compone la posición comprado 1250 vendido cuatro veces 1230 y comprado 1210 y mi pregunta es de qué posición estamos hablando ok a ver que veo por ahí ya propuestas y además interesantes de acuerdo porque veo a Fernando algún un put ratio spread de acuerdo un put ratio vale podría ser a ver Miguel Ángel algún tipo de butterfly vale pues también podría ser Pepe una butterfly ok José María un balance butterfly Jorge esa ha sido mi posición desde el viernes hasta hoy a las seis de la tarde de acuerdo le has metido Jorge esta posición de acuerdo pues te ha salido bien la última vez que lo consulté iba haciendo un porcentaje elevado en un día a ver por ahí Sergio broken wind butterfly vale alguna sugerencia más tenemos desde ratios a butterflies vale butterfly broken arrow bueno supongo que butterfly broken vale normalmente arrow es win vale pero me vale el concepto también alguno ve más cosas que butterflies y ratios que es lo que han salido distintos tipos de butterfly o distintos tipos de ratio por ahí hay un poor ratio un unbalanced butterfly una broken wind butterfly ok Jorge me comenta la posición que tiene comprada de acuerdo y es muy parecida a la que tengo mostrada ok interesante posición Jorge yo también la tengo en real esta alguna más alguien ve verticales por aquí dale Jorge así que ve verticales bueno vamos a ver las respuestas vale no voy a tener más así que no es un concurso y seguro que alguno ya ya quiere saber la respuesta de acuerdo respuestas tengo un montón vale es una ratio butterfly vale pues no ha salido por ahí porque ha salido un poor ratio vale pero si es una ratio butterfly si alguno la califica como ratio butterfly es totalmente válida de acuerdo de hecho hay uno de los grandes traders de Estados Unidos que la usa bastante y la llama así ratio butterfly de acuerdo broken wing butterfly pues eso ha salido no Sergio hablaba de la broken wing butterfly verticales pues tres bull puts vale y una ver put vale también vale también lo podríamos llamar un doble ratio put spread ha salido por ahí el ratio spread vale por Fernando lo podemos ver como un ratio con una posición comprada y dos vendidas y un bar ratio con dos posiciones vendidas y tres compradas y es perfectamente válido llamarlo así y lo podríamos llamar un unbalanced bull put de un iron condor o un unbalanced butterfly que ha salido por ahí con José María la verdad voy a retroceder es que todas las respuestas son buenas si alguien me lo llama broken wing butterfly tiene razón si me la llama ratio butterfly tiene razón si alguno me dice que son dos ratios o un doble ratio tiene razón de acuerdo si alguno me dice que hay tres bull put y una ver call también tiene razón de acuerdo todos los que habéis comentado que es una especie de butterfly es un ratio los de las verticales de acuerdo tenéis todo razón ese spread lo podéis llamar de cualquiera de las cinco formas que están que están hoy definidas de acuerdo lo importante no es como lo llamemos de acuerdo lo importante es cuál es el riesgo que asumimos dónde está cuál es el beneficio que obtenemos dónde está qué plan de trading voy a hacer dónde voy a estar comprometido cuál va a ser el ajuste depende si yo esto cojo y lo pongo ahí en un titular he metido una nueva posición una doble broken put butterfly and balance pues cualquiera que lea ese titular dirá esto sí que es difícil vale hay que tener un master en el mid para conseguir hacer ni siquiera me recuerdo de cómo llama all spread de acuerdo el que lo quiera simplificar es una butterfly o una especie de butterfly y ya está y es totalmente válido lo importante no es el nombre lo podemos complicar el nombre todo lo que queramos y más podemos poner un nombre con cinco palabras en inglés para para confundir o para que resulte que es más espectacular vale pero al final esto es simplemente una posición con opciones es un spread de opciones se compone de posiciones long posiciones short en este caso con puts con call lo podría haber hecho igual de acuerdo y aquí lo importante no es cómo se llama vale que no nos asusten los nombres lo importante es que os focalicéis dónde está el riesgo dónde está el beneficio de hecho la última pregunta ahí es si es una posición alcista bajista o lateral hoy estoy preguntón es una posición que la veis una posición alcista bajista o lateral antes de que contestéis marco el precio está aquí vamos a considerar que alcista es que el precio se vaya de 1330 para arriba eso es alcista obviamente si el precio hace movimiento alcista yo voy a hacer beneficio todo eso ahora veremos qué es vamos a considerar movimiento lateral 35 puntos para arriba y 35 para abajo por ejemplo de 1260 a 1330 esto sería lateral esto es alcista qué difícil es describir con el ratón esto es lateral si es lateral o ligeramente alcista pues hago beneficio también si es ligeramente bajista es cuestión de tiempo que haga beneficio a medida que pase el tiempo la curva blanca irá para arriba y entrará en beneficios y vamos a considerar bajista todo esto ya por debajo de 1260 es bajista pues si queréis podemos cortar ahí en 1220 es bajista y de aquí de 1220 a 1260 vamos a llamarlo ligeramente bajista que a la gente también le gusta dar bajista ligeramente bajista lateral de acuerdo pues es un spread que fijaros si el precio está por encima de 1220 en el vencimiento de junio quedan 24 días vas a hacer beneficio a ver podéis contestar si queréis ya alcista lateral bajista lateral bajista a ver por ahí Eduardo es alcista Pepe es lateral Fernando es alcista y suavemente bajista y también lateral tela con con el spread alcista lateral alcista las tres por ahí Felipe de acuerdo Jorge cubre casi todo menos un flash crash bueno si el precio baja de 1220 sí son 90 puntos o algo así podría ser un flash crash lateral alcista ligeramente alcista lateral alcista pues bueno vuelvo a lo mismo que intentaba explicar de acuerdo de acuerdo es posición alcista bajista o lateral pues habéis contestado 10 o 12 y habéis contestado de todo de acuerdo para mí es una posición de las que más me gusta porque trabaja bastante bien el movimiento elegido que es alcista si el movimiento lateral hay que tener un poco más de paciencia para salir en beneficio si es ligeramente bajista la cuestión es cuando sea no es lo mismo que sea ligeramente bajista esta semana la próxima o dentro de dos y aquí el problema es que el movimiento sea la baja duro y la primera semana pero bueno lo que tenemos que preguntarnos cuando operamos con opciones las respuestas que habéis dado son todas válidas yo aceptaría de las 12 que habéis dado acepto todas desde el que ha dicho que es alcista claramente al que ha dicho que es lateral alcista o al que ha dicho alcista y suavemente bajista vale la verdad es que todos tenéis ahí razón bueno ¿cuál es el máximo riesgo y dónde está? ¿y cuál es el máximo beneficio? ¿y dónde está? esto es lo importante ¿cómo se llame el spread? da igual Eduardo por ahí es un medio Mickey Mouse pues sí podría llamarse así por alguno de los de los traders americanos ¿de acuerdo? ¿cuál es el máximo riesgo? esto es lo primero que tenéis que mirar en un spread no cómo se llama ¿cuál es el máximo riesgo? pues el máximo riesgo es el precio por debajo de 1210 si el precio está por debajo de 1210 pues pierdo todo mi capital si estamos hablando del 16 de junio que es cuando esto expira así que si el precio el 16 de junio está por debajo de 1210 ¿de acuerdo? pues pierdo todo mi capital si no he hecho nada en el programa aprendemos a detectar dónde está el máximo riesgo y actuar antes ¿dónde está? bueno pues ahí 1210 está 1220 y poco toda esta distancia también es peligrosa veis que en la posición de 1220 a 1210 enseguida entra en grandes pérdidas o sea que toda esta zona de aquí ¿de acuerdo? es la zona donde yo tengo el riesgo y donde yo tengo que hacer el foco ¿de acuerdo? esta es la zona donde yo tengo que mirar esta zona es la más peligrosa no hay que mirar a la derecha hay que mirar a la izquierda cuando tú metes este spread de la derecha te olvidas ¿de acuerdo? y centras toda tu atención ¿vale? en la izquierda 1220 para abajo problemas ¿cuál es el máximo beneficio y dónde está? bueno pues aquí el máximo beneficio obviamente es bueno pues cualquier cosa que sea alcista y que esté por acá ¿de acuerdo? es el máximo beneficio todo eso que estoy pintando ahí en amarillo cualquier cosa lateral también todo esto sería si queréis lateral y cualquier cosa que sea ligeramente bajista y esté por encima de 1220 pues hará el máximo beneficio ahora veremos qué rendimiento es veis ahí el gráfico pero vamos a ver el rendimiento que es en 24 días eso de trading y además aquí hay algo interesante tenemos nuestro máximo riesgo localizado nuestro máximo beneficio localizado y que esto de aquí ¿qué? esa oreja de Mickey Mouse que decía Eduardo ¿qué? bueno pues esto es un pequeño seguro que tengo por si el precio viene para arriba pues pueda operar con facilidad y recuperar la posición si vienen pérdidas ¿vale? fijaros que esto prácticamente te hace un un rendimiento del 70% ¿de acuerdo? no voy a buscarle o sea todo esto que aquí no he resaltado toda esta zona de aquí simplemente esto es un colchón ¿vale? que me dejo por si el movimiento es bajista tener la oportunidad de ajustarlo y trabajarlo ¿vale? eso es un seguro si queréis ¿vale? que me dejo ahí en la posición ¿de acuerdo? no pretendo obtenerlo ¿vale? yo me vale con esa parte de aquí de beneficio ¿ok? ¿qué veo en relación al precio? ¿qué veo en relación al tiempo? ¿y qué veo en relación a la volatilidad? pues también son cosas que te tienes que preguntar esto es lo importante ¿de acuerdo? aquí tenéis que hacer foco cuando operáis con opciones riesgo beneficio ¿qué le sucede a tu posición? si el precio se mueve ¿qué le sucede a tu posición? si van pasando los días ¿y qué le sucede a tu posición? si la volatilidad sube o baja ¿vale? lo que tenéis en la pantalla ¿vale? es lo crítico trabajando con opciones localizar riesgos localizar beneficios tener cierta expectativa o cierta análisis sobre precio tiempo y volatilidad ¿de acuerdo? y tener un plan de trading esto es lo importante vamos a ver una diapositiva con cada uno de ellos ¿vale? y terminamos esta parte educativa después de las dudas ¿de acuerdo? por ejemplo vamos con el riesgo el riesgo de esta posición 3470 dólares esta posición con los contratos que habéis visto son 3470 dólares estás arriesgando 3470 dólares que es esa zona que estoy pintando ¿dónde está ese riesgo? si el SPX el 15 de junio cierra por debajo de 1210 ¿vale? en análisis de probabilidades le da un 16% entre 1210 que es esto y 1221 con 56 que es el punto de empate ¿de acuerdo? pues tendré pérdidas más o menos dependiendo lo más cerca o lo más lejos que quede del punto de empate pero ahí tendré pérdidas máximo riesgo aquí ciertas pérdidas en esa zona de ahí pero ese es el máximo riesgo y es donde tengo que ir mirando mi foco tiene que estar en esa zona ¿de acuerdo? estamos arriesgando 3470 dólares nos vamos a ver el máximo beneficio el máximo beneficio de esta posición es de 530 dólares es un 15,27% de rentabilidad en 24 días ¿de acuerdo? y el máximo beneficio sale si el SPX el 15 de junio cierra por encima de 1223,32 1223,32 porque os hagáis una idea es este punto de aquí donde haremos ese máximo beneficio que es un 15% de rentabilidad en 24 días que son números espectaculares ¿de acuerdo? aquí habrá gente muy agresiva que quiere hacer el 15,27% habrá gente un poco más conservadora que quiere hacer un 10% y cuando llega al 10% cierre la posición habrá gente más conservadora que diga bueno yo si consigo sacar un 7,5% cierro la posición y salgo sois muchas personas ¿de acuerdo? cada uno tendrá una una perspectiva unas ganas de exprimir la posición ¿vale? un cierto grado de aversión al riesgo pero bueno el que decida trabajar por todo en la aspiración como mucho va a hacer un 15,27% por ahí pregunta Eduardo si es sobre margen si son los 530 sobre el riesgo esto sería el ROI sobre lo que estoy arriesgando ¿de acuerdo? bueno pues tenemos localizado nuestro riesgo aquí y nuestro beneficio que es cualquier cosa en ese rango ¿de acuerdo? vamos a ver las tres últimas diapositivas ¿de acuerdo? si se desarrolla un movimiento alcista precio sobre 1330 miel sobre juelas que dicen en mi tierra ok pues si el precio empieza a irse para arriba pues voy a hacer beneficio por el precio se está moviendo en el sentido que me interesa voy a hacer beneficio por el tiempo y voy a ver hacer beneficio por la bajada volatilidad que suele acompañar las subidas si el precio es alcista probablemente en una semana o menos el trade haga beneficios ¿de acuerdo? si se desarrolla un movimiento lateral que sería un movimiento lateral pues de 1260 a 1330 esta zona de aquí bueno pues ok también un movimiento lateral un ok más pequeño si os fijáis ¿qué es lo que va a suceder? pues que voy a tardar algo más en hacer el beneficio si el precio está por esta zona de aquí pues tardaré a lo mejor dos semanas y si está por aquí pues lo mismo tardo tres semanas si desarrolla un movimiento lateral bajista que sería pues de aquí hasta aquí recuerdo toda esta zona de aquí lo considero ligeramente bajista pues fijaros ok pero muy pequeñito también está bien la cuestión es cuando si esto lo hace la primera semana pues es durillo vamos a tener cierto porcentaje de pérdidas si lo hace la segunda semana pues va a ser menos problemático si lo hace la tercera semana seguramente incluso esté en beneficios ¿de acuerdo? es un trade que dura como mucho cuatro semanas y si se desarrolla un movimiento bajista por debajo de los 1220 pues hay que ajustar no está mal o sea si desarrolla un movimiento bajista pues tendremos que ajustar ojo que nuestro plan de trading ya tiene que tener el ajuste cuando abrimos la posición o sea cuando abrimos la posición ya hemos analizado que vamos a hacer si se produce el movimiento que nos hace daño o nos hace entrar en problemas ¿de acuerdo? hay montones de posibles ajustes en el webinar hoy no vamos a enfocarlo en el tema de ajustes pero la idea sería ajustar esa posición Rubén pregunta ¿cómo se ajustaría? bueno pues hay muchos ajustes desde comprar posiciones long puts a hacer rollings generando créditos o rolling defensivo hay muchos ajustes todos los que ves en el campus te valen porque al final esto de aquí son tres bull puts ¿de acuerdo? y todo lo que veis en el campus sobre sobre el ajuste de la bull put del iron condor los ajustes bajistas os vale en el campus tenéis una lección donde veis 11 o 12 ajustes bajistas ¿vale? que podíais aplicar a esta a esta posición ¿de acuerdo? vamos a la siguiente diapositiva el paso del tiempo me favorece ¿de acuerdo? este spread es teta positivo ¿de acuerdo? es un spread con teta positivo así que cada día que pasa me favorece hay algo en las opciones que se llama el tandicay ¿de acuerdo? que hace que cuanto más cerca estoy del vencimiento las opciones pierden más valor y aquí me me favorece por ejemplo son estimaciones basadas en cálculos personales ¿de acuerdo? la primera semana ingresaré un 7% por teta un 12% la segunda semana si llevo las dos semanas llevaré un 19% la tercera semana ingresaré un 24% si aguanto en el trade vale tres semanas haré un 43% de aquellos 530 dólares de beneficio si el precio se queda en el mismo sitio y si la volatilidad no varía me estoy refiriendo pasan tres semanas el precio sigue en 1295 y la volatilidad está en el mismo sitio has hecho un 43% de los 530 dólares simplemente porque el paso del tiempo favorece la posición es un spread teta positivo todos los spread que vemos en la especialización income son de este perfil son spread teta positivo ¿ok? y si trabajáis la semana de expiración pues es muy arriesgado pero la recompensa puede ser grande ¿de acuerdo? fijaros que he hecho un análisis de precio diapositiva anterior hago un análisis del tiempo en esta diapositiva ¿de acuerdo? todo esto lo tenéis que analizar por último nos vamos a analizar la volatilidad la volatilidad es importante en las opciones ¿de acuerdo? dependiendo del spread con el que trabajéis es más o menos importante en las iron condors no es un spread donde la volatilidad impaste mucho ¿vale? por ejemplo en las calendars o en las diagonales o en los time spread es crítico pero aquí ¿qué es lo que va a suceder? si la volatilidad baja ¿de acuerdo? el beneficio se hace más rápido o sea si la volatilidad baja esta línea que he marcado sube para arriba con rapidez o sea la volatilidad a la baja hacemos beneficio más rápido y si la volatilidad sube el beneficio se hace más lento esta curva se viene para abajo pero aquí hay algo que es una verdad absoluta el 16 de junio independientemente de la volatilidad ¿de acuerdo? yo haré beneficio ¿vale? en la línea azul me refiero la volatilidad se ha incrementado un 300% ¿qué es posible? ¿vale? es un caso extremo si el precio está aquí ¿vale? ¿de acuerdo? yo hago un 15% de rendimiento aunque la volatilidad se haya disparado ¿de acuerdo? en las Iron Condors el tema de la volatilidad influye pero más o menos lo que influye es desde el punto de vista si el beneficio lo haré más rápido más lento ¿de acuerdo? o si tendré que hacer algún ajuste porque esta curva se me venga muy para abajo ¿de acuerdo? y yo me ponga un poco más nervioso ¿de acuerdo? pero recordar que a 16 de junio a mí lo que me importa es la línea azul con independencia de cómo esté la volatilidad ¿de acuerdo? por último y resumiendo lo más importante y ya le doy paso a Sergio después de las dudas y las conclusiones que tenemos que extraer de las diapositivas que hemos visto de esta parte de educación son necesitas un plan de trading sí o sí no puedes meter una posición sin un plan de trading he de tener claro qué hacer si el precio se mueve bajista ¿de acuerdo? es importante en esta posición más o menos en el entorno de los 1220 1250 debería plantearme ajustar ¿de acuerdo? tengo que definir mi máxima pérdida cuando me voy por alcanzar la máxima pérdida y el beneficio objetivo y los tengo que definir para hacerlo para ejecutarlo a nivel de posibilidad de aspiración hay un 80% de que el trade acabe en positivo sin hacer nada y es posible que si quiero obtener el 100% de la prima ¿de acuerdo? tenga que trabajar la semana de aspiración ¿de acuerdo? a ver dudas por ahí slide ajustas en función de análisis técnico no normalmente no valoro mucho el análisis técnico ni a la hora de entrar ni a la hora de ajustar ¿vale? algún condicionante puedo tener con alguna EMA ¿vale? que me hace ser más o menos agresivo en el ajuste pero no el análisis técnico no es algo que condicione la operativa de hecho todos los setups de entrada que se ven en la especialización no analizan a nivel técnico el índice ¿vale? o el subyacente ¿de acuerdo? Zoran si dejamos expirar en positivo no entiendo ahí la pregunta Zoran lo de dejamos expirar en positivo ¿a qué se refiere? ¿las señales de entrada son claras o dependen del análisis técnico? Felipe no, no dependen del análisis técnico son muy claras te dan el día ¿vale? óptimo la selección de strike con un número en concreto ¿vale? o en función de un concepto en concreto ¿vale? cuando defino que tu posición tiene muchos deltas te doy la fórmula para que calcules los deltas o sea es totalmente basado en números Antonio si no consideras el análisis técnico ¿en qué te has basado para seleccionar esos strikes? bueno esos son conceptos que se ven en la especialización pero uno se puede basar en los números de los strikes ¿de acuerdo? en los días que quedan aspiración en los deltas que quedan en el spread en los deltas de los strikes en ratios o relaciones entre unas variables y otras o sea se puede entrar por muchos por muchos conceptos Antonio ¿esta posición se ha trabajado en la especialización? no todavía no las broken wind no las hemos visto es una posición que he capturado el domingo ¿de acuerdo? todo llegará Sergio ¿en este caso tiene sentido hacer las coberturas con calendars o con el BIS? no yo no las haría ahora mismo o sea la prima salta el BIS o las calendars ¿vale? en la especialización hay una lección entera para ver cuando hacer las coberturas ¿de acuerdo? y yo ahora mismo la posición no está para hacer la cobertura de volatilidad ¿de acuerdo? hay tantas posibilidades que la volatilidad suba como que la volatilidad baje ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta más? voy a terminar con la diapositiva con lo que considero lo más importante y recordar que el nombre no vale para gran cosa es simplemente una referencia que no os asusten los nombres de los spreads bueno veo que no hay más dudas le paso el control a Sergio agradeceros a toda la asistencia y el concepto que tengo yo de unos 20-25 minutos es erróneo como todos los jueves venga un saludo a todos le paso el control a Sergio muchas gracias Jesús por tu presentación y bueno vamos a hacerlo para terminar de forma breve la novedad de la tercera edición para los para los que estéis interesados pues que que tenéis que hacer y y bueno que pasos hay que seguir bueno a nivel técnico lo que vais a encontrar en el campus es exactamente lo mismo lo que os he mostrado al principio el bloque de clases teóricas prácticas los foros de tutorías todo el material y plantillas para descargar zona de foros todos los jueves seguirán bueno los warsos en directo que es una hora pero creo que el 80% se se alarga y además todas estas clases se van grabando de forma que los clientes ahora es nuevo pues tenéis todo ese material grabado de ediciones anteriores el contenido digamos que la parte el bloque didáctico que es de la zona de las clases teóricas y prácticas lo tenéis dentro del campus tenéis un archivo con el detalle pero esta es una imagen de lo que hay en las clases teóricas y lo que es en las clases prácticas bueno esto si alguno está interesado me puede enviar un email y se lo puedo mandar pero básicamente es ver que es el Lincoln Trading hablar de estrategias Core Iron Condors monitorización control de posiciones ajustes coberturas globales cobertura de volatilidad y todo también sus aplicaciones prácticas al mercado ¿vale? ¿qué novedades hay para esta tercera edición? bueno ya lo ha comentado Jesús básicamente además de todo lo que se ha visto en ediciones pasadas las novedades van dependiendo un poco de las propuestas de alumnos para esta tercera edición pues se va a hacer esa gestión del portfolio de 10.000 dólares con diferentes subyacentes seguramente va a haber propuestas de otras nuevas operaciones Income igual que esta segunda edición ha habido la Scaling Butterfly pues seguramente en esta edición al final se introduzcan nuevas operaciones el resumen sería vamos a seguir con la misma estrategia para alumnos que ya hay presentes los cursos prácticos les ayudarán pues a a ver la operativa en directo resolver duda de las clases seguimiento de las operaciones y también un apartado de investigación y desarrollo para conceptos nuevos que vayan surgiendo y para alumnos nuevos que entran pues la ventaja es que al tener todo grabado su curva de aprendizaje va a ser mucho mayor en esos cuatro meses que dure la especialización van a contar con todo el material de ediciones pasadas y el objetivo los objetivos que nos proponemos para los alumnos son los mismos que en las ediciones anteriores que el alumno sea capaz de construir su propio plan de trading porque tenéis que tener en cuenta que Jesús opera de una forma él lo enseña pero al final vosotros tenéis que poner vuestro grano de arena y tenéis que adaptar la operativa que aprendáis a vuestro perfil de riesgo habrá personas que no les importa asumir más riesgos habrá otras personas que prefieran una operativa más tranquila con lo que vais a aprender al final vosotros tenéis que ajustarlo a vuestro ritmo de vida el objetivo también es que ganéis confianza de hecho si alguno no ha operado en real o no ha operado con opciones en real pues la ayuda del tutor es un soporte para esos inicios en mercado real ya que si metéis operaciones las podéis comentar en el campus las podéis comentar con el tutor y bueno él siempre os va a ayudar y a hacer soporte lo que necesitéis y el objetivo final pues es que os convirtáis que esta operación sea algo un pilar en vuestra estrategia income y que lo operéis con éxito habéis visto que los resultados están ahí y haciendo las cosas bien y tal como enseñó Jesús pues los resultados salen al final como todos se trata de de practicar y de trabajar preguntabais cuánto duraba el acceso la especialización son cuatro meses da tiempo de sobra y bueno en cuatro meses dedicando por supuesto cuanto más tiempo mejor pero dedicando dos o tres horas a la semana tenéis tiempo suficiente si podéis dedicarlo más tiempo pues muchísimo mejor comenzamos el 7 de junio que es jueves sería la primera clase oficial de esta tercera edición aunque os recuerdo que la matrícula está abierta todo el año por tanto si alguno para junio por algún motivo no puede y puede empezar en un mes después o dos meses bueno la matrícula está abierta siempre y cuando no sobrepasemos las plazas que tenemos limitadas que ahora lo comentaré ya que uno de los objetivos es que los grupos sean reducidos pues bueno es interesante que no haya mucha gente para que para que sea todo más manejable y todos aprendan mejor lo que sí exigimos es que las personas que entren a la especialización tengan una base mínima un conocimiento aunque sea a nivel teórico de opciones y de spreads si alguien viene operando con opciones no tendrá problema pero si alguien nunca ha operado con opciones y no sabe nada de opciones entonces la especialización no es para él tiene dos caminos o hacer el programa de formación de 12 meses o tenemos un curso intensivo que en dos meses intentamos dar lo básico necesario para poder acceder a la especialización con un cierto nivel ¿no? por ejemplo hacéis una pregunta sobre siendo la Iron Condor una estrategia neutral en qué en qué obtenía el beneficio está claro que eso es un algo muy básico porque ahí entran lo que es el time decaying de las opciones las letras griegas etcétera bueno pues a ese nivel no es conveniente entrar a la especialización porque no se va a aprovechar bien de hecho se va a perder y para eso pues habría que hacer un curso intensivo ¿no? para adquirir unas bases mínimas bueno ¿y cuáles son los siguientes pasos? bueno si alguno está interesado lo siguiente es enviarnos un email a esta dirección ¿vale? para reservar la plaza y el siguiente paso va a ser hacer una reunión personal ya sea por teléfono o Skype con el objetivo de conocernos de saber qué nivel tenéis qué objetivo buscáis y y dejar claro que que el tipo o el estilo operativa delta neutral es lo que os interesa ¿no? porque lo que no queremos es que luego uno empiece el curso y y y diga que no es lo que buscaba ¿no? así que lo más importante es que uno entienda que son las hirón condors que es la gestión delta neutral y que y bueno y que lo que va buscando es es lo que aquí va a encontrar es lo más importante y para eso lo vemos en esta reunión también definir el nivel para saber si bueno qué experiencia tiene si viene operando y ver si si es apto para la especialización a ver y aquí tengo algunas preguntas Miguel Ángel dice se puede porque bueno pilla junio julio agosto que no son meses muy buenos se puede empezar ahora interrumpir julio agosto y retomar somos bastante flexibles entonces bueno si se ha interesado mándanos un email y lo valoramos o sea en principio no creo que hubiera problema vale hacer si alguno tiene algún viaje concertado y tiene que parar un mes o dos meses bueno se puede valorar no si hay mucha gente bueno hay que hay que verlo internamente pero en principio somos flexibles para todas estas cuestiones así que no le veo problema pero bueno lo mejor es que nos mandes un email y lo hablamos personalmente bueno no sé si tenéis alguna pregunta más y si no con esto acabamos la sesión de hoy repito cualquier cosa pues estamos en contacto a través del email o del teléfono y bueno daros las gracias por vuestro tiempo nos hemos alargado un poquito más de la cuenta y bueno y cualquier cosa pues estamos en contacto bueno muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias Gracias.